Una cosa es lo que uno vive a veces... ¿Y ya estuvo cuántos años con Diego? Y desde 2005 al 2014. Mucho tiempo. Perdón, lo que estás queriendo decir es que lo que la serie cuenta es lo que Diego le contó en toda su vida, su relación a... No tan así. No tan así. Porque hay muchos detalles que dicen que... Pero está autorizado por Diego. Exacto, pero por ejemplo también decían... Pero Diego, ¿en qué situación? Ese es el tema. Sí, claro. Diego, ¿en qué situación? No estaba en el mejor momento. No, no, no. Está demostrado en la... En la pericia médica dicen que Diego es inhábil. O sea, para administrar sus bienes y para administrar su persona. ¿Qué significa ser inhábil? Que no estaba en condiciones psicológicas de administración. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? ¿Tenía un Alzheimer? No, dicen que el consumo de drogas sumado al alcohol... Al alcohol. Cuando se daba ese cóctel de situaciones, en esas oportunidades... Por eso no podía hablar bien y todas esas cosas que le pasaba. Es más, ayer declara... Es incapaz de decir por sí mismo en determinadas ocasiones. ¿Qué estabas preguntando vos, mi amor? No, los detalles estos que no son tan así como él dice, que no se ven también en la escena de Coppola, donde hay una escena donde Coppola los lleva al hospital a Diego porque había... Impresiona la voz del actor, qué parecido, ¿no? Entonces, lo muestran a Coppola que en ese viaje para en una estación de servicio a cargar nafta y se tomó un café. Cuando Coppola dice que él no se tomó un café, que solo cargó nafta. Esos detalles que lo hacen quedar mal a Coppola, me dicen que a él igual no le importa. Tengo un audio de Coppola. No son detalles. ¿Quién es el que escribe? ¿Son varios escritores? Sí, además ellos lo que hicieron fue también como entrevistar a muchas personas y a Guillermo Coppola nunca lo entrevistaron. Entonces, lo que le cuentan los íntimos de Guillermo Coppola es... Si me hubieran entrevistado a mí, yo les hubiera contado que la historia es otra. Hay un audio de Coppola. Le mandé... Yo ayer, anoche le escribí cuando terminó la serie. Me mandó un audio. ¿Podemos escuchar? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Le digo, perdón que te moleste hasta ahora. Le digo, quería consultarte por lo de la serie de Diego. A ver, ¿podemos escucharle, Eugenia? Sí, ¿no? Al aire. Vito, crack. Te mando un abrazo. No llegué a ver la serie. Mañana te cuento, contactame, gracias. O sea, quedamos ahí. No, no, capaz que la vio y nos querrá decir o no quiso verla. No, no quiso verla, lo que me dicen. Estoy enredado con la celaraña. Estás atrapado ahí sin salida. Estamos en Halloween, así que quédate quieto. No se quiso poner nada, mira, para Halloween. No, lo que me dicen es, no la quiso ver. La va a ver, pero le fueron contando algunos allegados. La vio. Y lo que dice es esto, ¿no? Si yo hubiera contado mi parte de la historia, y la verdad que lo deja mal parado a Guillermo, es injusta la serie con ella. Perdón, pero ¿y no le hicieron un reportaje cuando se hace una historia de un hombre tan importante como Maradona? O sea, hay que ir con un grabador. Sí, bueno, pero la serie es avalada por Diego. O sea, que este tema, unido a lo que vos decías, de algunos detalles que no eran tan así, porque tal vez se cambió un poquito o se exageró, no sé. O Diego no estaba al 100% cuando avaló todo eso, que era lo que contaba. Diego nunca habló de eso. No lo interrumpió, no estaba CAE. Diego nunca habló. No estaba el doctor CAE. A ver, lo que nosotros sabemos, que no estuvimos ahí cuando se firmó eso, Diego punzó 10 puntos, pero Diego no habló de su historia. Ah, claro. ¿Y la historia qué la cuenta? Otra persona, entre ellos Ferroviera. Claro. Pero él no avaló todo esto, entonces que estamos bien. Cuando lo internan a Diego, la internación, esta Coppola, no estaba CAE, no es el doctor que lo interna. No es CAE. Cuando estaba Coppola, sí, no sé si lo entrevistaron. No, no, no. Pero CAE, yo me acuerdo que me dijo a mí, porque era el médico de Santiago Bal, entonces me dijo a mí, Diego tiene un corazón que le funciona al 40%. Sí, en ese momento estaba... No se sabía cómo sobrevivía. Al 38%. El 38%. En el 2000, él en el 2000 tiene ese problema, en el 2004 lo internan cuando vuelve de Cuba, lo internan porque después de eso se va a Cuba, vuelve, lo internan durante 8 meses y lo internan porque tiene 2 infartos en una semana. El corazón no le daban más y seguía vivo. Es la fuerza que tenía. Claro, lo trataron siempre hasta en los últimos años que lo dejaron de tratar de corazón. Ahora, Verónica... Se deterioró, vino peor a Cuba. Sí, pero no lo trataron más de corazón. Claro, él es lo más importante. Cuando viene de Dubái, le cortan el tratamiento de corazón. Verónica, digo, si se tiene que poner de un lado, ella está más cerca a Dalma, Janina y Claudia, que están en contra de la serie, o está, digamos, a favor y avala todo lo que se cuenta. Mira, ayer, más allá de la tristeza y el dolor de haber reflejado la vida de alguien que fue tu compañero, porque es eso, lo único que me dijo fue esa diferencia y que hubiera sido bueno, ¿por qué no consultaron a todos? Claro. Porque sí, o sea, a veces uno vive cosas, y en el caso de Diego, las que le transmitió Verónica son las que él le quedó, las que le quedaron a Diego. A Verónica nunca le hicieron un reporte, es decir, nunca le pusieron un grabador contando. Y lo que pasa es que me parece que Verónica se presentará en las próximas temporadas. Pero mucha gente, pero bueno, podría haber contado lo que Diego le contó en tantos años. Uno tiene una pareja, te cuenta cuando yo era chiquito, mira, este tajo de que es, me he caído en un árbol, te van contando cosas. Todas, todas. Y debe tener historias. Completas. Claro. Como la de ayer, yo conozco todo, pero no lo cuento. Claro. Es Peter Piller, pero lo conozco porque Diego se lo contó. Bien. Cuando siga la serie y encontremos, del lado de Claudia o del lado de Verón, del lado de la gente que de verdad vivió con Diego, encontremos cosas que no son ciertas. Ahí va a haber juicio, carta de documento. Seguramente. ¿Ah, sí? Y de derechos de imagen. De un montón de gente que está ahí que nunca consultaron y firmaron. Y pero Claudia no lo pudo frenar. Son dos cosas distintas. Una cosa es frenar porque esos contratos se hicieron en Estados Unidos. Si vos querés frenar algo, tenés que hacerlo en Estados Unidos o no acá. Eso es básico. Y los de acá, los que transmitieron cosas que no son ciertas, se harán cargo de esos daños y perjuicios. Pero las grandes cadenas, cuando hacen esto, por lo menos cuando yo he firmado contratos de venta de películas o series, tienen un ítem que son por los posibles daños y perjuicios. Lo tienen contemplado. Lo tienen contemplado. Y más en una historia de estas... ¿Y por qué no lo hacen de entrada bien? Páganlo en el uso de imágenes. Porque si no reclamás... ¿Cuántos tienen derecho...? Y Vero dice, yo no quiero hablar. Bueno, un no. Claro. ¿Van a Dalma? No. O sí. Y entonces armás una cosa más verídica. Claro. Igual, yo vi ayer un Maradona que me imaginé que la vida de él fue así. Te juro que yo cuando veía toda la familia en la puerta tratando de meter los pocos muebles. Y cuando mira, creo que es Mercedes Morán, está joven la mamá, ¿no? Sí, sí. Entonces, mira, el lugar donde Diego les regala una casa a toda la familia... Qué mansión, dice. Qué mansión. No van a dormir uno arriba del otro, dormían todos juntos. ¿Y qué cosas decís que Verónica encontró que no le había contado que eran tan así? Lo único que transmitió en ese momento, más allá del impacto, seguramente la volverá a ver, fue lo de Cister Piller, pero ella no lo vivió. O sea, lo que dice... Se lo contaba. O sea, lo que puede decir es porque se lo contó Diego. Pero llegaron a ser muy amigos, Cister Piller y él. No, no son dos cosas. Llegaron a ser amigos. Diego me dijo que lo quería mucho. Claro. Que lo quería mucho. Pero que fue distinta la manera de conocerse a la que mostró la serie. Distinta la manera de conocerse. Cuando él se va de Diego, Diego se enoja mucho, ¿eh? A ver. Con él. Ella me dijo. A ver. No se relacionaron de esta manera. Fue de esta manera, según lo que me contó Diego. Fue a través de los padres. Y además, claro, otra versión. Y me dice, Diego lo quería mucho. Ahora, dejando un segundito, ya se nos termina el tiempo. Dejando un segundito. Igualmente volvemos a hablar. Pero pregunta, pregunta. Pero igual seguimos, sí. Quiero cambiar de tema. No tengo más nervios. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tantas cosas que uno quiere preguntar. No, yendo a la causa actual. Porque sé que declaró, bueno, Morla. Declaró Máximo Margo. Máximo Margo es el asistente de Maradona, el que lo asistía, el seguridad, el todo que estuvo hasta último momento con él. Y el beneficiario de su muerte. ¿El beneficiario de su muerte? Y porque es socio de Zadvika, o sea que a él le queda un porcentaje. ¿Al asistente, al secretario? Al que le daba los medicamentos y cuidaba el ingreso a la habitación de Diego. Es el director suplente en Zadvika. Es Morla presidente, el director suplente y es el cuñado de Diego. Pero es el único caso de la historia que un secretario o seguridad se queda con parte de la empresa de la persona a la que tiene que cuidar. Bueno, estaba así, está armado así, bueno. ¿Cómo armado así? Y bueno, vos decís es burdo, sí es burdo, pero bueno, está así. ¿Y qué declaró? La empresa de Zadvika es muy grave. Pero para los fiscales es Disneylandia.